La campeona olímpica en Sidney 2000, Soraya Jiménez, fue inducida al Salón de la Fama de Levantamiento de Pesas Panamericano, anunció el inmueble en sus cuentas de redes sociales. El Comité Ejecutivo, previo a revisión, en forma unánime, aprobó el listado de las personas que con sus proezas han contribuido al crecimiento de nuestro deporte en América y han trascendido a nivel orbital. Presentamos el Salón de la Fama Panamericano, se lee en un tuit de la Federación Panamericana. En total fueron 20 inducidos que incluyen 12 atletas, 3 dirigentes, 3 entrenadores y 2 oficiales técnicos. José Jiménez fue una de las atletas en Altecidas.